Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar este último bloque de esta penúltima charla del Track 1. Y ahora nos toca a Nora Ferriros, que... Que... Que bueno. Os voy a explicar algo. En Oporto me engañó comiendo una pizza para ser jefe de voluntarios. Hoy aquí, y aquí está. ¿Vale? Porque previamente... Porque previamente yo la engañé para presentar un Late Show. El primer Late Show de la WordCamp España, del mundo. Sí. Y de ahí también, no sé cómo fue, que en la WordCamp Europa, ella le pregunta a Matt sobre el tema de sostenibilidad dentro de WordPress, y Matt Mullenberg, que enseguida empezó un canal de Matt de sostenibilidad. Y... Hay que decir que también hizo preguntas en el Late a Matt. Es verdad. Y aquí la de donde tenéis hablado dos veces con Matt, personalmente. Y todo esto, ¿por qué os lo digo? Porque no tiene nada que ver con lo que os voy a explicar ahora, pero vais a flipar igual. Nora. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a hablar de diseñar en el espacio. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ya sé que las últimas charlas son complicadas de aguantar, así que os aprecio mucho por ello. Pero bueno, vamos allá. Diseñar con el espacio. ¿Qué queremos decir con diseñar con el espacio? Bueno, por si acaso, alguien no tiene muy claro de qué vamos a hablar aquí y aún se quiere marchar a la charla de Vicens. No vamos a hablar de esto, ¿vale? No va a salir Star Wars en mi charla. Así que, bueno, si no hablo de esto, ¿de qué voy a hablar? Bueno, de lo que voy a hablar son de las partes de las composiciones, en este caso de web, que es lo que nos interesa, en las que no hay elementos, ¿vale? Es el espacio en blanco. Lo que tenéis que tener en cuenta también antes de empezar es que no es lo mismo, y esto me lo han preguntado a veces, no es lo mismo espacio blanco que espacio en blanco. ¿Qué quiero decir? Esto es un espacio blanco. Y esto es un espacio rojo. Esto no es barrio sesamo tampoco. Pero ambos son espacios en blanco, ¿vale? Otra cosa si ya los combinamos o demás. Pero lo que quiero decir es el espacio que queda libre de otros elementos que pongamos aquí encima. De eso es de lo que os he venido a hablar, cómo se gestiona esto. Para que tengáis un poco más la idea, esto es una página. Todo lo que está aquí en rojo lo consideramos espacio en blanco. La parte más gruesa tiene un nombre, pero incluso lo que hay entre líneas de un texto o lo que hay entre los elementos de un diseño también es espacio en blanco y también se tiene que pensar en ello y de eso os voy a hablar. Y podéis decir, a ver, si con tantas charlas que seguro que habéis visto y cosas que habéis leído y cursos que habéis hecho para poder aprender cuál es la tipografía que hay que escoger y qué imágenes hay que poner y los elementos, si es mejor esto y si la albed y que no sé qué, ¿qué puede tener de importante o de interesante allí donde no hay nada? Para que se hagáis una idea, os traigo una anécdota personal. No tiene que ver con Francesca en este caso, pero yo os la cuento. Bueno, hace unas semanas cuando hice la presentación, ahora ya es hace unos meses, unos amigos vinieron a mi casa y uno de ellos ya había venido en otras ocasiones y la otra persona no. Entonces, bueno, hice el típico tour que dura como 45 segundos en mi casa porque es muy pequeña, pero bueno, estaba haciendo el típico tour por las habitaciones y el amigo que sí que había venido más veces de repente me dice «Oye, ¿cómo haces para tener tu casa siempre ordenada?» Y me quedé un poco como «guau». Y esa pregunta me hizo un poco de ilusión. No he traído fotos de mi casa porque no es oportuno que veáis mi casa, pero os traigo bodegones de cosas que hay en mi casa para que os metáis en la excepción, ¿vale? Pero bueno, yo estoy muy contenta con mi casa, lo que pasa es que yo tengo que decir que soy una persona que aunque considero que soy muy ordenada, durante mucho tiempo me ha costado muchísimo tener esa sensación dentro de mi casa porque todas las casas en las que he vivido, incluida la casa de mis padres, se parecían un poco más a esto, ¿vale? Siempre he tenido muchas cosas y siempre he dedicado mucho tiempo a ordenar esas cosas y a intentar que me diera esa sensación de orden que por más que lo intentaba y seguro que aquí, en esta imagen que veis, hay un orden, el que sea, que a lo mejor no lo entendemos y lo hay, pero no es la sensación que da. Entonces, bueno, todo esto estaba pasando en una milésima de segundo por mi cabeza después de que mi amiga me preguntara esto para pensar qué le contesto yo a este señor porque por otra parte pensaba «Jolín, lo he conseguido, por fin ya no vivo en un bazar, por fin vivo en un sitio en el que la gente le da la impresión de que soy una persona ordenada». ¿Cómo he llegado de esto a lo que soy ahora? Y entonces le contesté «Ostras, pues, te podría decir así de pronto dos cosas. La primera, tener menos cosas». Y es verdad, yo por cosas de la vida me he tenido que mudar bastantes veces y cada vez que me mudaba pensaba «No puedo gastar tantas cajas y tanto esfuerzo en llevarme tantas cosas». Entonces, con el tiempo decidí simplemente tener menos cosas y a ver qué pasaba. Y el resultado es que resultó ser más fácil ordenar cuantas menos cosas tenían. Pero otra cosa que me hizo también darme cuenta de cómo hacer esto fue cuando me mudé la última vez. Claro, cuando te mudas de una casa a la otra, tú en tu casa ya tienes las cosas en un sitio determinado y sabes la cantidad, por ejemplo, en mi caso, la cantidad de comida que puedes almacenar para que quepa en tu cocina, por ejemplo. Y cuando me mudé a la siguiente casa pensaba «No voy a ser capaz de almacenar las mismas cosas». Entonces, la otra cosa que le dije es aparte de tener menos cosas, que las cosas que tengas tienen que adaptarse al sitio en el que vives, a los muebles que tienes, a las habitaciones que tienes o los metros cuadrados que haya. Por mucho que tú tengas cosas y las quieras meter en un embudo, el espacio es el que es y caben las cosas que caben, no solo literalmente, es decir, no solo una cosa en cada centímetro, sino el espacio que tú sientes luego allí dentro de que realmente estás cómodo y está ordenado. Y aquí llega una cosa que nunca utilizo, o sea, nunca se habréis fijado seguramente, pero yo normalmente nunca hablo ni de diseño minimalista ni nada por el estilo, que es una cosa que me pide todo el mundo. Pero ahora sí es mi oportunidad de atacaros con eso que todo el mundo me pide, que es el minimalismo. El minimalismo, dejando aparte las concepciones artísticas, la historia del arte, que es otro tema, al final el minimalismo viene a ser un poco esto, tener las cosas, las menos cosas posibles para aquello que te hace falta, o el objetivo que tú tienes, o aquello que te hace falta llevar a cabo, o en mi caso o con mi casa, la vida que yo tengo hoy en día. No quiere decir tener menos cosas, porque sí. Quiere decir, tener de las que necesito, las indispensables, y sobre todo, ser consciente del espacio que tengo, porque es el que tengo, no tengo otro, y proyizar qué es lo que cabe en él. Entonces, esto sí es minimalismo. Si alguna vez se lo habéis pedido a un diseñador, es en realidad. Lo que pasa es que cuando pedimos a un diseñador un diseño minimalista, pensamos en una clase de magia que tampoco me voy ahora a poner a desarrollar, pero intentamos meter todo lo que tenemos en un espacio en el que cabe lo que cabe. Y es una cosa bastante importante que luego reincidiré un poco más en ella. Además de esto que os acabo de explicar, para saber qué importancia puede tener pensar en el espacio, en aquel sitio en el que no hay nada, hay una cosa fascinante de nosotros los humanos que es esa capacidad que tenemos para escanear información y sacar conclusiones de ella. Es una cosa que vamos formando con los años y simplemente tú a partir de ver cosas y de lo que aprendes y te enseñan vas haciendo asociaciones y cada vez esas asociaciones se hacen más rápido. Y esto es súper importante para el diseño. Es yo lo que casi baso mi trabajo, en saber, en hacer cosas que el usuario cuando las ve tarde lo menos posible en entender qué le estoy diciendo y en qué acción tiene que realizar. Eso, a mí, en verdad, si os lo paráis de pensar, es una capacidad brutal, la hacemos muy rápido y ni siquiera nos damos cuenta. Y el espacio es una cosa fundamental para ello. Entonces, me encantaría tener más tiempo y no tengo más, entonces, no me voy a parar de explicar cómo funciona esto. Sí que os recomiendo, si os da curiosidad, que os hagáis un repaso por las leyes de... Ahora os lo digo. La psicología y la percepción de la gestal. Hay mucho material, yo aquí he puesto un enlace, luego tendréis esto para visitar todos los enlaces que he puesto aquí y es lo primero que yo aprendí para aprender a diseñar de las primeras cosas y si no, también siempre podéis consultar a vuestro experto en visión de confianza. Aquí tenéis uno cerca, yo lo aprovecharía. Pero en cualquier caso, fuera bromas, este es un tema muy interesante y bastante básico, saber cómo percibimos para poder hacer lo que os voy a explicar, pero bueno, sería todo un tema en sí mismo. Entonces, ahora que ya sabéis por qué es importante pensar en el espacio que tenemos y no solo en las cosas que ponemos en él o que una cosa esté totalmente relacionada con la otra, os cuento qué tipos de espacios hay cuando hablamos de diseñar en webs. Básicamente, podemos dividirlos en dos para grandes rasgos, que son los macroespacios, que es lo que sí normalmente percibimos como espacio, que es lo que vemos más grande, la separación entre secciones o en general lo que vemos las masas grandes de espacio en blanco que podemos encontrar y luego mis favoritas o mis favoritos que son los microespacios, que son los grandes olvidados cuando diseñamos y que en realidad son los que nos ayudan a escanear mucho más rápido y a percibir las entidades visuales de lo que hay dentro, en este caso, pues los interlineados o simplemente los espacios que hay entre diferentes elementos para entender dónde acaba un elemento y empieza el otro sin necesidad de usar más elementos gráficos, cosa que veremos después también. Ahora que sabemos los tipos, ¿para qué sirve concretamente el trabajar el espacio en blanco? Es decir, ¿qué vais a modificar o qué vais a trabajar concretamente cuando pensáis en el espacio en blanco? Por un lado, lo que vais a tocar o de lo que va a depender es la elegibilidad, ¿vale? Es decir, la facilidad que vaya a tener el usuario, la persona usuaria de leer el texto, la rapidez con la que podrá escanear ese texto, porque si os paráis a pensar, normalmente nosotros no leemos palabra a palabra, sino que recorremos el texto viendo un poco ver qué es lo más relevante y tal. Para facilitar eso, entre otros aspectos que hay que tener en cuenta, el espacio en blanco es muy importante. Entonces, he hecho este ejemplo, el ejemplo real es el de la izquierda, el ejemplo que he modificado para que os deis cuenta es el de la derecha, en el que simplemente he puesto un interlineado, no me acuerdo ni cuál, a lo bestia. Casi todo tiene la misma separación, no importa si son párrafos, iguales o no lo son, y aunque sí que podríais leer esto, la dificultad aumenta. Y esto es una cosa que aunque aquí comparando parece muy exagerada, os digo que es de lo más que hace la gente que no es diseñadora en las webs. No pensar en el interlineado de los textos. Otra cosa que parece mentira, pero que afecta un montón, es la comprensión entendida, es decir, el contenido que tenéis es posible que se entienda mal, es decir, que la persona se esté llevando, ya no que sea confuso, sino que se esté llevando una información incorrecta de lo que habéis puesto. Os voy a poner un ejemplo que en verdad es bastante básico, pero igual os ayuda a aplicarlo a otras cosas. Entonces aquí tenéis el diseño original, esto no es un, es decir, este es el diseño de toda la pantalla, pero no es lo que veis en vuestra pantalla, en vuestra pantalla veríais un poco menos. Lo que veríais en vuestra pantalla podría ser algo así si nos imaginamos que hay una scroll. Aquí un pequeño inciso, como aquí hay gente que conoce a las personas que hay aquí, para no condicionar la percepción que tienen, he mezclado las fotos y los nombres, ¿vale? Pues si alguno dice, ay, este tío no se llama así, bueno, no, da igual eso, de hecho hay fotos inventadas también. Entonces lo que aquí quería decir, lo que yo he hecho es poner el mismo espacio entre la información, estos son ponentes, y aquí ahí pues, no sé si se ve muy bien, pero bueno, aquí están sus nombres, lo que debería ser la descripción de quiénes son y un enlace, y su foto. Aquí hay el mismo espacio arriba que por debajo. Sí que tendemos, aquí tendremos a pensar que lo que hay debajo corresponde a la foto de arriba en este ejemplo completo, pero bueno, en otros ejemplos lo veríais mucho más claro, la confusión de que no sabéis si esa persona es la de arriba o es la de abajo. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Aquí lo tenéis más claro. Evidentemente, la foto corresponde a la persona de abajo, incluso los que sabéis que estas personas no se llaman de esa manera. Pero, es lo que vais a escanear y lo que vais a entender. Pero, en cambio, si yo hago así, ahí la cosa ya no está tan clara. Es decir, el texto de arriba es el que está más cerca de la foto de abajo. Entonces, yo podría entender que a la persona de la que estoy hablando le corresponde la descripción de arriba. Como os digo, este es un ejemplo que ahora lo veréis muy obvio o que a lo mejor no lo veis tan bueno. Pero, si esto lo aplicáis a cosas que tenéis, de verdad que hay muchos casos de estos en los que la información va a ser confusa porque estáis relacionando dos elementos que van por separado y el usuario va a pensar que van juntos y puede haber problemas de comprensión en el contenido. Otra cosa para la que es muy básico el espacio en blanco y que seáis conscientes de la cantidad de cosas que se pueden poner en el espacio que tenéis es para el foco. Esto requiere otra charla en sí misma que sería la de qué objetivos tienes con tu web. Pero vamos a imaginar que esa charla ya la habéis visto y todos tenéis un único objetivo en vuestra web que yo normalmente pongo de ejemplo que suele ser comprar una cosa, suscribirse a una newsletter o contactar. Y ya está. Y no hay ningún otro. Eso nos lo vamos a imaginar. Si tú solo quieres que haya una acción, cuantos más elementos tú pongas, más le va a costar al usuario identificar qué acción es esa. Porque a ti te parece obvio pero esa persona viene en blanco. Entonces, en este caso, esta es la web de wordpress.com es un ejemplo real y es una sección en la que te dice dale forma a tu imaginación con wordpress.com un subtítulo que ni vais a leer y luego hay seis enlaces que se activan cuando haces Juego Ver y ya está. No hay nada más y una foto. Entonces, tú cuando ves este tú lo que relacionas en este caso es poner link envío que es tipo un link tree o algo así y una foto. Y simplemente te está diciendo con wordpress.com puedes hacer links envío y pueden tener este aspecto. Ya está. No le dices nada más. Da clic en el sitio y ya está. Una sola acción. No he tenido que pensar mucho y no había que explicarle demasiadas cosas. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer? Bueno, claro, hay que describirle la acción. Hay que describirle que aquí puede ser todo esto y a continuación voy a poner no sé qué y le voy a poner un su título por arriba y un su título por abajo. Un listado súper importante. Los diseñadores queremos que pongáis muchos listados con muchas viñetas en todos los sitios. Pues tienes aquí unos links que hay que explicar cada link porque es súper importante explicar ese link y entonces ponemos tres enlaces y una cosa flotando porque las cosas flotando también son importantes que estén por ahí. Claro, aquí el foco, la persona, vosotros mismos seguramente, cuando llegáis aquí para saber qué hay que hacer aquí ya tenéis que poneros a leerlo todo. Es decir, bueno, si esto es texto a lo mejor es que hay algo que se me está escapando o los tengo que leer. Le doy a clic aquí o le doy a clic donde pone aquí también o donde lo doy clic. ¿Vale? Pensar en el espacio en blanco, en la cantidad de espacio que dejáis sin cosas en vez de pensar en las cosas que hay que poner permite llevar mucho más fácilmente al usuario y quitarle de las distracciones de aquel objetivo que queréis conseguir. Y aunque sé que es complicado porque estamos mucho más acostumbrados a decidir qué poner que resistirnos a poner, en este ejemplo quiero que veáis claramente cómo funciona. Y siguiendo este ejemplo que es bastante interesante, cuando tú das clic a uno de estos links lo que obtienes es esto. Lo que WordPress quiere es que te crees una cuenta de wordpress.com y ya está. Entonces, te pongo aquella pantalla y cuando llego aquí, aquí no hay scroll, esto es lo que se ve. Tienes un espacio en blanco con dos imágenes, un texto que te invita, que te dice vas a tener esto, estás preparado y un botón. No hay nada más, no hay explicaciones, no hay fotos de Matt, no hay una explicación de su vida, simplemente hay espacio en blanco y toda la atención va al sitio a donde se va a cumplir el objetivo. Es una de las cosas más importantes que se pueden hacer con el trabajo del espacio en blanco. Y luego viene esa otra cosa que es la única cosa en la que pensamos cuando yo hablo de espacio en blanco, que es la parte de la estética, que existe, está ahí, pero es solo una parte y que no siempre conviene, es decir, no siempre es necesaria. Si yo, claro, aquí, no sé si se lee bien, pero pone marketing digital, branding, etcétera. Es una agencia y es muy cool y ya está. Pero si yo ahora os digo, esto es de la guardería de mi pueblo, es raro, no siempre el espacio en blanco quiere decir mejor, quiere decir esto, si es lo que queréis, está bien. Pero también quiero haceros incidencia en hasta qué punto hay que trabajar el espacio en blanco para que quede esa estética que buscáis, ¿vale? Porque a veces decimos espacio en blanco, pero se suele parecer más a esto lo que acabamos haciendo, ¿vale? Y como os decía, no siempre, o sea, como os decía, tenemos esa costumbre de poner cosas y nos cuesta mucho dejar de poner cosas y a veces el resultado es que si yo os digo que trabajéis el espacio en blanco y que el espacio en blanco es importante, lo que hacéis es a lo que tengo le meto más espacio porque Nora me dijo que el espacio en blanco es importante, pero no necesariamente tiene por qué funcionar tan bien, ¿vale? Yo vuelvo a repetir que a veces va más de no poner cosas que de poner más cosas. Entonces, ahora después de que sabéis por qué es importante el espacio en blanco, qué tipo de espacios en blanco hay y para qué sirven, os pongo ejemplos que he hecho yo, que siempre es divertido decir, a ver la vida real, simplemente para que veáis cómo puede cambiar la perspectiva cuando además de pensar en los elementos que pongo, pienso en el espacio en el que están. Entonces, esto es un aviso de cookies random que seguro que alguien tiene algo parecido y este es el que he hecho yo, el que he modificado yo, ¿vale? Simplemente le das espacio y sobre todo es diferenciar las cosas, los grupos. Hay un texto, hay un título, hay unos acordeones y hay unos botones. El espacio nos ayuda a que sin saber ni siquiera qué pone aquí dentro ya nos hacemos a la idea de los elementos que hay y facilita mucho la legibilidad. Os lo pongo otra vez el de antes y el de ahora, ¿vale? Este otro ejemplo, son ejemplos reales, todo random que he encontrado por ahí y luego los he editado con código para lo que veáis, ¿vale? Aquí, bueno, pues tenemos este contenido, pum, 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 uno detrás del otro. Este mismo contenido, si le das espacio, de repente, ves claramente, vale, hay un título, hay un subtítulo y hay unas cosas importantes que seguramente leeré lo primero y que a su vez puedo ver mejor, ¿vale? A la hora de lo que os decía de escanear. Escanear es más fácil. Ya no os digo entender lo que pone ahí, sino haceros una idea de lo que se está viendo. Y este ejemplo es el que más me gusta porque muchas veces nos encontramos que tú te das cuenta de que los elementos que tú tienes en tu web no se diferencian bien uno de los otros y ¿qué hacemos? Ponemos líneas o ponemos separadores porque nosotros vemos esa sensación de que parece que es lo mismo pero tú quieres decirle que no. Pero ¿qué podemos hacer si no hacemos eso? Hacer un trabajo de espacio. Juntar aquellos elementos que sí vayan juntos, como en este caso, pues una imagen, vamos a pensar que es un título, una descripción, eso se junta porque es lo que entendemos que va junto, perdón, y separar aquello que no vaya junto. Y de esta manera no hace falta poner separadores. El separador es el espacio. ¿Vale? Bueno, ya por último, de todo esto que os acabo de decir, me gustaría como que reforzaros las ideas principales, solo que yo quiero que os llevéis un poco para casa. ¿Vale? Lo primero, si por si no lleváis, habéis tenido suficiente o todavía no os ha hecho clic de hasta qué punto es importante el espacio en blanco con respecto a los otros elementos que si bien sé que es más divertido buscar tipografías o buscar imágenes o decidir iconos o qué iconos o esa preocupación de los iconos porque nos preocupan tanto y demás, pensar en el espacio como si fuera un elemento tangible, es decir, cuánto pongo, cuánto no pongo, hay demasiado, tengo que quitar, es importante. Y entonces he hecho otro ejemplo, es un ejemplo también random que he encontrado. Esto es una sección de una web en la que hay un título arriba que anuncia una aplicación, hay un texto en el que te explica la aplicación y hay una imagen que la verdad es que ahora mismo no recuerdo si era clicable pero apostaría que no lo era. El objetivo de esta sección es que tú conozcas la aplicación de esta persona y te la descargues. Recordad lo que os decía antes que voy a simular que todos tenéis súper claro cuál es vuestro objetivo y voy a simular que esta persona tenía claro que su objetivo era descargarse una web a pesar de que no hay ningún enlace en esta sección. Vale, pues tiene sus colores corporativos y su tipografía y no sé qué, su listado siempre un listado y bueno, pues su imagen molona con su mock-up y todo. ¿Qué pasa? Si tú trabajas el espacio a veces es más importante o el resultado para tu objetivo puede llegar a ser incluso mejor si coges una tipografía que está en tu sistema en este caso es una Times y trabajas el espacio entre los elementos que quieres poner allí. El contenido es exactamente el mismo texto, no hay la imagen y añadí los botones que se supone que es lo que debería decir. ¿Esto quiere decir que no hace falta ya que nunca más escogéis tipografías ni colores ni imágenes? No, simplemente con un ejemplo random, evidentemente, esto mejoraría cogiendo la imagen de marca y otro tipo de cosas mejorarían otras cosas. Lo que quiero haceros ver es cómo puede llegar a influir, además hay un trabajo de jerarquía, eso también es verdad, pero bueno, cómo puede llegar a influir, trabajar correctamente los espacios respecto a meterle cuatro tipografías super guays que son las que están de moda y además no sé quién nos ha dicho que se leen bien y no sé qué y es accesible o lo que sea. A veces el espacio bien trabajado puede hacer incluso mejor la labor. Y por otro lado quiero cerrar la charla con lo mismo que os dije al principio. Es muy importante que seáis conscientes de cuánto espacio hay. El espacio es finito. ¿Os guste o no? Es decir, es una cosa que es así. Entonces, en una web es lo mismo. Están los dispositivos, pueden ser más grandes, pueden ser más pequeños, pero el espacio es lo que hay y la manera que tenemos de escanear es la que es. Entonces, vuestra casa tiene un espacio y tenéis que ser conscientes de cuánto es ese espacio y cuántos elementos caben en ellos para lograr el objetivo que queréis lograr o para dar el mensaje que queráis dar. Porque si lo que hacéis es coger el espacio y llenarlo al máximo, lo que estaréis haciendo es una piña de un castellé. No estaréis haciendo una web. ¿Vale? Y vosotros queréis hacer una web. Así que esto es todo. Pensad en el espacio. Está ahí, aunque no lo veáis y estoy esperando a que le deis un poquito de cariño. Lo último que quería decir. Yo me llamo Nora Ferreiroz. Soy diseñadora de experiencia de usuario y de interfaces para proyectos desde un enfoque responsable. También estudio historia por caso de la vida, me encanta decirlo. Y aquí viene la falca publicitaria. Soy una de las organizadoras de la Meetup WordPress de Barcelona a la cual estáis todos invitadísimos, que la hacemos una vez al mes, normalmente el tercer viernes de cada mes. Este mes lo tenéis el 19 de mayo y además participo en un grupo espectacular, en una iniciativa de sostenibilidad en Making WordPress, de la que si fuisteis al contributor y a la charla de Nahuay Badiola ya sabéis de qué va. Pero bueno, os lo repito, allí trabajamos sobre hacer más sostenible WordPress. También estáis invitados. Si queréis saber un poco más cómo estar, pues luego podéis venir a preguntarme. Y aparte de eso, pues bueno, en WordPress traduzco a gallego y participo también en el directorio de fotos. Si queréis saber algo más de mí, pues soy Nora Ferreros en la mayoría de las redes sociales y también en mi propia web hecha obviamente con WordPress y en la cual hay bastante espacio. Así que todo esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias Nora por esta charla. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguien? Hay preguntas, seguro. ¿No? Venga, pensárosla. Yo voy lanzando una, Nora, ¿vale? ¿Los patterns o textura tienen que influir? ¿Los patterns de fondo? Sí. Los patterns de fondo depende de cómo funciona. Es decir, un pattern de fondo, es decir, si tenemos un fondo en el que hay elementos, si conseguimos, esto tiene que ver un poco con las leyes de la operación que os decía antes. Si conseguimos que funcione como algo homogéneo, es decir, que nosotros lo percibimos como una unidad porque no tiene a lo mejor mucha opacidad o los elementos están pegados o algo así, se puede percibir como espacio en blanco. Habría que ver el tipo de pattern, pero tenéis que tener cuidado porque tiene que ser algo que realmente quede muy al fondo y que realmente se perciba como una unidad. En este caso, por ejemplo, en esta diapositiva hay un elemento aquí, si salgo en el vídeo, pero aquí, ¿vale? Aquí se ve tan claro que podríamos considerar que también forma parte del espacio en blanco. Pero, en general, yo siempre digo que, ante la duda, si no sois diseñadores, cuanto más simple, mejor. Y si usáis un pattern de fondo, pues encima no pongáis demasiadas cosas porque está en ese intermedio complicado de que no funciona como un fondo blanco totalmente, pero sí se podría considerar según como un espacio en blanco. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? volviendo a las capturas que tenías de los ponentes, ¿vale? A ver si puedes volver. Vale. Imaginemos que, aparte de, bueno, si no le damos tanto espacio, ¿no? Porque, no sé, no tenemos para darle o no queremos hacer una página demasiado larga o, bueno, lo que sea, ¿no? ¿Queremos hacer un slider o algo así? Y pegarnos un tiro en la cabeza después del slider. Sí, dime, dime. ¿Qué opinas sobre hacer como algo tipo formato tarjetas? Ostras, pues no entiendo la pregunta, perdona. O sea, en vez de separarlo de arriba abajo y demás como has hecho, ¿no? Vale, sí, ahora lo he entendido. Tú quieres decir... Hacerlo formato tarjetas de que tenga, pues, un background un poquito más claro, un poco más oscuro, depende del contexto, con un sombreado, algo así. ¿Qué opino? Aquí siempre es un depende, por si no lo sabéis, soy gallega. Aquí volvemos un poco a lo mismo. Hace falta decir por qué. Por ejemplo, eso a veces va muy bien porque imagínate que en vez de ser toda esta gente fabulosa que somos aquí, somos tres o dos. Claro, ¿qué hace? Pues tú en un espacio tan grande queda gente un poco flotando, entonces ese tipo de cosas muchas veces se hacen para dar un poco más de peso a los elementos que hay y no te parezca que estén flotando porque esto es un buen ejemplo porque esto mismo quito todo el mundo y dejo solo a Joana y Monse, sería como pues Joana y Monse flotando por el espacio, así. Entonces, a veces se utiliza para eso. En un caso como este yo no lo usaría porque entonces tendrías un montón muy, si lo vas a poner muy flojo, aquí me va a poseer el espíritu de Vicente seguramente, si no se ve ¿para qué lo pones? Si tú lo quieres para diferenciar cosas y no se ve suficiente ¿para qué lo pones? Si se ve demasiado llenarás el espacio y tendrás a tu piña de castallés. Funciona un poco así, entonces, yo te lo recomendaría para esos casos en los que veas que a lo mejor flota pero claro, tendría que ver el caso concreto pero sería así. Sobre todo en estas cosas y los diseñadores somos los primeros que pecamos de poner la sombrita gris que al final si se ve, se ve demasiado y si no se ve ¿para qué la pones? Pero bueno, no sé si te ha dado idea o te ha contestado. Muchas gracias, Eneco. ¿Alguna preguntita? Son gracias. Yo tengo otra, Nora. En pantallas grandes podemos combinar el área blanca con el área de contenido. Pantallas grandes. Pero en versiones móviles así en verticales y demás ¿cómo podemos hacerlo? Claro, es una movida. También hay que pensar que no funcionan igual las cosas. Es una cosa que a veces parece obvio al mismo tiempo que no lo contemplamos. No funcionan igual las cosas en pantallas grandes en escritorio. Cuando digo en verticales en móviles en cositas más que móviles. Es decir, no escaneamos nosotros igual y no estamos acostumbrados a interactuar igual. Entonces, en ese caso, en verdad, el trabajo es más o menos el mismo. De hecho, creo que en móvil es el microespacio. Lo que os decía de los espacios entre los elementos es todavía más importante porque como no tenéis espacio alrededor, si no utilizáis ese microespacio de repente es que todo queda como mi casa antes. Entonces, yo en ese caso lo que recomiendo primero es mucho más importante todo aquello que no haga falta no lo pongáis especialmente en móvil. Siempre, aunque no haya mucho espacio, a veces pecamos de como tengo mucho texto, lo que hago es apurar los márgenes del dispositivo móvil y se queda el texto pegado. Hay gente a la que no le va bien eso. La flexibilidad me posee ahora mismo. No lo hagáis. Entonces, bueno, precisamente pensad en el contenido que vais a poner porque luego en móvil es posible que no quepa y la parte de trabajar el microespacio es lo que os va a salvar bastante en los dispositivos más pequeños. Mil gracias. A ti. ¿Alguna pregunta? Última oportunidad. Si no, ahora tenéis en la sala de ponentes que podéis hablar con ella y podemos comentarle lo que queráis. Gracias.